Un hecho inusual se originó en el segundo piso del Pleno Legislativo. La seguridad del primer órgano del Estado impidió el acceso a la prensa a esa zona. Las reacciones no se hicieron esperar por parte de los medios de comunicación. Al igual que algunos diputados. Y parece ser que la presidenta dio la orden de limitar y restringir el acceso a la prensa. Me parece lamentable. Yo creo que vivimos en un país, hasta donde yo sé, donde existe libertad de prensa, libertad de expresión. La prensa está haciendo su trabajo y aunque muchas veces nos incomode como funcionarios, creo que tenemos que tener una mayor tolerancia. Una orden que nadie sabe de dónde provino, ni los propios diputados de la fracción oficialista. Y mencionaron que estos episodios no deben de exagerarse. Bueno, yo creo que aquí los periodistas se meten donde quieren. Yo nunca he visto que se les detenga en su movilización, ¿verdad? Hasta donde yo sé, no hay ninguna orden de la presidenta de la Asamblea para evitar la movilización de los periodistas. Incluso ese es un área privilegiada que se ha hecho precisamente para que los periodistas tengan su lugar de acceso. Las otras fracciones, por su parte, mostraron su inconformidad con la acción hacia la prensa. Pero sí, lo que estamos claros nosotros es que incluso a los asesores se les impide llegar cerca donde están los curules de los diputados. Lastimosamente, quizás alguna decisión de la Junta Directiva que lo ha tomado, pero que nosotros estamos a favor de que haya una libertad de tránsito dentro del Salón Azul para dar información. Y a nosotros incluso nos cuesta dar cualquier opinión si es que se restringe la prensa. Algunos periodistas no dejaron de lado el descontento y consideraron que esta acción es arbitraria y prepotente. Mientras tanto, se espera la reacción por parte de la presidenta Lorena Peña para que diga por qué la seguridad del órgano legislativo impidió la movilización de los medios. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Inmar Batres.